Vamos a trabajar ahora la carretilla. La carretilla, lo primero es encontrar el punto de la carretilla y el siguiente paso sería matizar dentro del compás qué pie tiene el acento. Yo lo voy a hacer ahora liso para que lo trabajéis y la siguiente rueda la voy a hacer con el matiz. Y vosotros, dependiendo de cómo estéis y del nivel que os encontréis, pues ya le vais metiendo acento. Vale, entonces se hace contando serie de ocho. Uno, dos, es un tres por cuatro. Tres, cuatro. Esa velocidad es la que vamos a llevar Por ejemplo Luego partimos de la pierna derecha La carretilla consiste En hacer golpes enteros Simplemente Y con el doble Tiempo Con la velocidad Vamos como dando pequeños pasitos Hacia adelante ¿Vale? Para eso necesito Cerrar mi estómago Como que no me cabe el pantalón Y apretar el culito aquí Eso dependerá de la velocidad ¿Vale? Que llevemos Cuando no podemos más Pues apretamos el pompi Y tenemos siempre más velocidad Entonces Voy a hacer la de esto Si vamos aquí Uno Dos Este sería el tiempo Por ejemplo Pues yo empiezo derecho Uno Dos Tres Cuatro Y doble Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Tres Tres o lo que yo pueda aguantar por lo menos 4 o 5 compases así mínimo, para que vosotros notéis entonces la sensación cuando se hace el doble tiempo no es como veis, no es la energía abajo, como cuando hemos estado haciendo otro ejercicio que es como así con plié sino es todo lo contrario es como más arriba y soltarlo abajo no sé si se entiende es diferente energía, no va así porque entonces no cogemos nunca velocidad tiene que ser todo lo contrario como cuando tenemos una pataleta ¿vale? y cuidáis con el doble tiempo cuando tengo esa técnica depurada yo aconsejaría que probáramos acentuar esto que es que si tengo este tiempo de 3 por 4 haga ¿vale? pero primero liso porque hay que aprender primero bien la técnica porque al matizar muchas veces se pierde el compás el compás ¿vale?